Mírate a Rick, allá a Candy ¿Cómo es que ella trabaja aquí? Fue expulsada de todos los hospitales de Chicago Pero nunca se dio por vencida Y continuó el camino que eligió Ese mismo camino ¿El camino que eligió? Correcto, nunca se dio por vencida El camino que eligió, ¿y sabes por qué? Porque esa es la forma En la que ha elegido para vivir La forma en que ha elegido para vivir ¡Candy! Candy, no me dejes, Candy Quiero casarme contigo, Candy Te quiero mucho, Candy Candy, no me dejes con tus enamarlo Yo no la amo Créeme que lo que te digo es verdad, Candy Te quiero mucho, mi Tarzán Pecosa Tarzán con pecas Terry Sí, Candy No voy a dejarte ir Nunca más Terry, ¿vas a ver a Candy? Son muchas escaleras, Albert Son muchas escaleras Mira, pequeño Si tú no bajas esas escaleras Te reviento a trompadas, pequeño Decídete Reviéntame a trompadas, Albert Eso Terry, baja rápido para que te reúnas con tu pecosa, pequeño Y ahora sí, recuerda que ahí mismo hay hospital Tranquilo, pequeño Cuíado, pequeño